Voy pa' trabajar, voy a tener trajurro para un ratito en el bar. Yo me tomo mi café y la tosta con su zurrapa. Y una copita de harín para empezar bien la mañana. Y cuando acabo mi desayuno, compro tabaco. Yo me fumo mis cigarros, ya son cerca de la piel. Pero a tener trajurro, pues hoy me pido otro café. Tengo horario muy flexible, con muy poquita hora arme. Y por culpa de su horario, hay meses que no tengo pa' comer. Soy burrelante, hay de los buenos como los de antes. Vigo por la calle y me introduzco en la foseta. Me digo hasta aquí de mierda, norma que parienta yo no tenga. Qué pena, qué pena, de haber estudiado una carrera. Y qué hago, y qué hago, sé que no encuentro otro trabajo. Yo me he cargado de gases pa' luchar contra todas las plagas. Yo me tomo alto de nita, que acabo con grandes cucarachas. Mis gases son muy peligrosos, que a mí me apretan a la cabeza. Por eso con mi locura me presento aquí en esta fiesta. Con mi chiquito, conmigo mucho, soy carnavalero. Conmigo por la calle y me introduzco en la foseta. Me tiro hasta aquí de mierda, norma que parienta yo no tenga. Qué pena, qué pena, qué pena, de haber estudiado una carrera. Y qué hago, y qué hago, sé que no encuentro otro trabajo. Venga, no seas carajote, y si tú quieres disfrutar. Venga, no seas carajote, y si tú quieres disfrutar. Venga, no seas carajote, y si tú quieres disfrutar. Llego febrero, lo esperaba como siempre, un mes lleno de alegría y diversión. Salgo a la calle respirando un aire nuevo, dispuesto a cantarte y llenarte de emoción. Mi calle llena de gente y de papelillo, junto a la caja y la guitarra sonará. Al compás de mi letrilla carnavalera, traigo este paso doble con todo mi corazón. Gracias al carnaval saco una sonrisa, y es que no encuentro trabajo en ninguna puta empresa. No tengo de comer para mis tres niños, no aguanto más este trauma, no aguanto esta situación. Quiero decirte que aquí siempre estaré, cada febrero volveré. Porque dejes que alivian mis penas, y al lado de mis amores, llevo a ti mi vida entera. ¡Gracias! 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 Dicen algunos que la izquierda y la derecha, en la política son todos casi igual. Que poco importa, porque son cosas parejas, el mismo perro pero con otro collar. Pero resulta que ahora llega a la derecha, una derecha que me empieza a preocupar. Porque es un lobo disfrazado como oveja, y que no ha tardado mucho en sus dientes el señal. Afilan sus cormillos todos los minichos, son buitres y carroñeros, y podridos de dinero. Y no chupan la sangre, son traicioneros, pero ayudan al banquero, que es el animal peor. Van a acabar con nuestra educación, la sanidad y la pensión. Y la juventud que no se entera que es solo España, que ahora mismo es una selva. El otro día en mi casa puse el televisor, y en el canal de flora estaba un cuerpo embarazoso. Yo la verdad es que a mí me da vergüenza enseñar mi respeto delante de ese doctor. Si a mí me viera ese doctor, te lo juro yo, vaya suerte esta se iba a llevar. Va a haber un cuerpo embarazoso que vea el mío que tengo. La pisa mucho más gorda que un submarino, yo mato a todos los bichos, mato a la cucaracha, mato a serpiente, mato a cigarras, mato a mosquitos y hasta a elefante. ¡Oe! ¡Elefante! ¡Eso se lo deja el rey! ¡Que de eso se lo deja el rey! ¡Que de eso se lo deja el rey! ¡Que de eso se lo deja el rey! La cosa está muy mala, no te digo que no. No has progresado mucho desde que hubo el cambio gobierno. Si esperabas una mejoría es porque con zapateros no se podía peor. No me dio a olvidar de arrabo y mentar, ese es el yo que ama al recortar. La ha recortado hasta las patillas a los borbones, pero él no se recorta los pelos de los cojones. Yo mato a todos los bichos, mato a la cucaracha, mato a serpiente, mato a cigarras, mato a mosquitos y hasta a elefante. ¡Oe! ¡Elefante! ¡Eso se lo deja el rey! ¡Que de eso sabe el barba hacer! ¡Que de eso sabe el barba hacer! Niño que me hizo viendo los bichos, que no la puedo aguantar. Y me llamó el ayuntamiento porque se usaron de pleno, allí había una jarta. Me fui colgando el tinglao para estar bien preparado cuando la vi aparecer. Echando allí paso por delante, y cuando te hagas el merguante se me tapó otra vez. Voy a cogerte de nuevo, voy a meterte en mi bolsa, te esperaré aquí en silencio a que tu cuerpo pase. Ya la he cogido de nuevo, la tengo en el ascensor, cuando que a mirar la bolsa. No te quieres enterar de que, de que vengo a fumigar. Porque, 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 porque tiene ratones en tu casa, más grande que un portado, y de mosca ya ni hablar. Porque, porque tiene una jarta, de que deje, que hay algunas que están empadronadas, y hasta tienden de negría. Llámame, visita, no lo dejes pasar, la sosa de visito te la voy a limpiar. Quito los bichos de tu cuarto, y a tu suegra del salón. Llámame, ya verás, lo bien que quedarás, y tranquilito vivirás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¡Ea, arcarao la cucaracha! Era una tarde, tonta y caliente, se le quita las siete menos veinte. Una llamada a mi modo y suena, y va todo el repente. Una llamada del consistorio, pide lumbente que vaya a una casa. Creo que es la voz de la alcaldesa, que se la metió una rata en su casa. Me puse el pantalón, sido de curro, la camiseta y los aduendos. Vamos, José, tira ya pa' coser, porque esa rata hoy la cogemos. Y al llegar a tu casa, y estabas tú, que me abriste la puerta, yo diría, ¡Uh! Cuando vienes panorama, diré pa' mí, ¡qué hacho, qué hacho! Con una vacita transparente, tú te pasabas por la casa. Y me temblaron las piernas, a ver la poquita ropa que llevabas. Por culpita de una rata, vi a Eva corrade, en tanga y en bata. Por culpita de una rata, vi a Eva corrade, en tanga y en bata. Susanita tiene un rato, un rato sin pipí, que come chocorá. ¡Ea! Arcará ahora son, Susanita. Cuentan que una ratita, baja la defensa por la madrugada. ¡Baja la defensa por la madrugada! Y me han pegado el toque pa' mí, si yo la puedo exterminar. Y aquí se presenta el tío, dispuesta a matarla casi sin dudar. Llegó a las nueve y me hace esperar, la puta ratita que nada más que sale a las cuatro pa' cenar. Tú verás cuando la coja el fe a su golpe que le voy a pegar. De pronto, la rata apareció, comiéndose la defensa. Y al ver que era inmensa, yo le di un perdedor. ¡Vamos! ¡Qué bonito está mi piota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostasio! 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 Figüe la llave, 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 llavena, cantando en el pasareo, cantando en una quina, con pico, brag, bombo y estribillo, que por mi pena con el papelillo, que sí. ¡Gracias! 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 ¿Cierto un cuento? Con un cuento me adentré Y en lo de sueños mencioné como un niño, los personajes los copié, a presentarme como era una vez, una historia que nació de las manos de un simple currán que, que loco se volvió, que se cumplió lo que nunca imaginó. Y en otro año vuelvo a intentarlo, el pico es una cosa. A día en febrero y solo en febrero mis dueños te harán realidad. Tengo otro año cero, echándote de menos, porque nunca pude imaginar que con tu presencia, tu consigna, me nunca deja final. Mi cuento en carnaval. Con la mano en el corazón y la vergüenza por la que nunca he venido, porque dirijo a la mujer, que nunca quise demostrarle mi querer sufrir, sin saber muy bien por qué, a otras que jamás lo merecieron. Me sufriré demostrarle sinceridad, sin tener a cambio en la ciudad. Por esto tengo el remordimiento que se ha anunciado, tu tezvá. No te haya dado lo que he guardado y nunca te quise yo entregar. Te debo esta palabra, el gritar con el alma y cantar con el corazón. Y los besos que haces no te da, ni las ganas de gritar. Te quiero mucho, mamá. ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 La, 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 la. A metros sensual mi parezca un cambio a mi vestir. Y quiere que lo pecho de todo el cuerpo lo felicite. Por eso yo me afecto las patacos y las asilas. Usando una maquinilla muy especial que la piel no irrita. Pero los dos huevos los tengo siempre y en los tiritas. Siempre yo soy un muñeco, tan solo con un partillo. Pero los dos huevos los deben terminar, no es el tirito. Le estoy hablando ahora. Le estoy hablando ahora a una chiquilla que está sufriendo. De guapas como un piso y encima le hace caer aliento. Esto siempre me ocurre porque yo busco los interiores. Pero aunque sea muy placera y a veces incluso suelte la mano. Yo la quiero porque deja de ser y me canse llano. Si te gusta mi ciri bota por la cabeza dime que sí. Pero no vaya a bailearte que sí no te crees de la nariz. Ahora va a comienzo el popurrí, donde el sueño de Yepeto al fin. Se hizo realidad y fue feliz, quitándome los hilos a mí. Lo que yo quería hacía él, que pesado era el creador. No éramos unos locos, pero eso ya cambió. Y yo y yo me liberé. Y yo y yo me liberé. Yo me convertí en un niño que le juega me pegué. Yo no soy embutero, ni mentiroso tampoco. Porque le tiro mi navia, déjese poquito a poco. Porque le tiro mi navia, déjese poquito a poco. A las niñas les encantó, y me dicen ay qué maera, pero aguántalas y llanto. Eso sí que es qué maera, cuando están con el periodo. Se llevan todos días fiestas, que no me toquen capullos. Que me duele la cabeza, que empezar con el periodo. Ojalá tú lo tuvieras, déjame toquarte algo. Que me duele la cabeza. Yo no soy embutero, ni mentiroso tampoco. Yo no soy embutero, ni mentiroso tampoco. Me lo preso en Cachanillo, que tuvo un problema igual Antes de la cavidad del papá dijo un borde Que también con los portales iban a sufrir de cortes Ande, 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 ahora estoy en duda Tendré que confesarme si pongo el güey y la mula En el portal de Belén, ahora mismo pa' entendernos Allí esta vocera, lo único que tenía dos cuentos Ande, 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 ahora estoy en duda Tendré que confesarme si pongo el güey y la mula También Benedito afirma que allí en el nacimiento El tío que pone que ya no estaba con el seguimiento Ande, 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 ahora estoy en duda Tendré que confesarme si pongo el güey y la mula La cabra, la cabra, la mierda pa' la cabra Mi moto se partió Fui a ponerle un alcañete a Europa y costó ¡Cabrón! ¡Ah, pero chávez! ¡Pero hasta la zona indústria tiene que llevarlo a la... Ahora soy todo ¡Ah, ah, 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 ah! Mis marionetas ¡Ah, ah, 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 ah! Quisir sin pensarlo ¡Ah, ah, ah, ah! Vigas a alegras ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ven a mi cáncer! ¡Ah, ah, ah, ah! Quedé pamplinas ¡Ah, ah, ah, ah! Quisir sin pararse ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Seguro que seguiría Hoy ya llega su final, pero estoy clamando volver a empezar El cuento de siempre yo ya lo aprendí Aunque yo te culpe yo vuelvo por ti Me siento querido, también olvidado Por una semana, un año esperando Pasando va el tiempo, nunca llega el fin La vida pensando solamente en ti Paso mis noches y mis días Buscando la forma pa' que tú sonrías No es tiempo perdido, aunque si lo fuera No importa perderlo, se siembra tu vela ¿Qué quieres ir por carnavales? Se cumple los sueños de nuestros chavales La risa en la cara es nuestra verdad Si eternidad la quiere, aquí me tendrás ¿Qué quieres ir por carnavales? Se cumple los sueños de nuestros chavales La risa en la cara es nuestra verdad Si eternidad la quiere, aquí me tendrás La risa en la cara es nuestra verdad La risa en la cara es nuestra verdad La risa en la cara es nuestra verdad En un andamio montado Un pequeño tropiezo Y pa' abajo bien flechao Sé que se metió en cama En la planta de hospital Y de antes del accidente No me acuerdo de nada, de nada No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Y ahora por secuelta Tengo amnesia Y ahora mira que plan Algunos me dicen loco Que estoy en cara abogado Porque tras el accidente Un gran cambio he pegado Yo creo que esa es la envidia Que me tienen los demás Porque me toco los huevos Y cobro la baja labor No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Pero pucha picha Que yo no soy un hombre normal Soy un superman diferente a los demás Con un poquito de amnesia Pero poca cosa más Que lucha contra los males De la humanidad Búscame sin más Que yo te puedo ayudar Tú apúntate mi número Y no dudes en llamar Que no se preocupe Nay De no me voy a olvidar Un hombre grande Con fuerza de hierro Capaz de todo Y no me voy a olvidar 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 Pero pa' cargar Y no me voy a olvidar Cuando tenga un problema Nunca dudes en llamar Ven y bújame en la calle Por el carnaval Y no me voy a olvidar ¿Qué estaba yo diciendo? Yo no me acuerdo de nada Yo no afirmo y desmiento la existencia del más grande Ni de la Virgen María Ni de su niño Jesús De los santos de la iglesia De la Virgen y su creencia De que Jesús dio la vida Por el mundo en una cruz Y aunque ante todo respete Todo tipo de opiniones Hay una cosa Dios mío Que hasta vergüenza me da Esos creyentes sin más Que no dan ningún ejemplo Donde los golpes de preso Bastan su cristianidad Que no sirven tantas misas y confesiones Si no es Dios el que nos debe perdonar Pa' qué queremos tanto pan y tanto vino Si no se usa para darlo en caridad Explíqueme para qué tantas oraciones Sin dos problemas en el cielo no están Pa' qué tanto rezar Mi querido paisano Si después ante el mar De otra persona va y miramos pa' otro lado Que pa' ganarse el cielo no hay que conjuntar Las oraciones se las lleva el viento El buen cristiano no es el que más besa Es el que demuestra la fe con su beso ¡Gracias! 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 Quisiera decirte, queridísimo paisano, que no es mucho más que nadie, que es un ciudadano más. Que por llevar una placa, hay del gobierno de España, no le convierte en alguien superior a los demás. Perdónenme si mi concepto de justicia es diferente, perdónenme si no me gusta su forma de trabajar. Perdónenme si alcanzar, o jugué de esta manera, perdónenme si me equivoco y no soy todo igual. No olvides nunca de dónde viene tu suelo, con el que tomas campelitos en el bar. Pa' que después cuando patrulles con tu coche, con mala cara me mire al pasear. ¡Gracias! Encárguese de traficantes y ladrones, de los que violan y no temen a matar. Deje de rey atrás, exigiendo detalles, deje vivir en paz. Al inocente que pasea por sus calles, confusión no lo siento, pero es mi verdad. Que la justicia que tiene mi pueblo, le sobra leyes, derechos y agentes. Y le falta trato, vida y respeto. ¡Gracias! 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 Ese es el tono Ramos y se ha colocado muy bien dentro del gobierno Pero tengo yo una duda ¿Qué tiene carajo de su cabello? Él está haciendo reformas para que los estudiantes puedan seguir adelante Y que tengan un buen trabajo en su futuro Él por su patria sin pensar no da la guita Y sin más se sacrifica Pa' que España deje de ser el culo del mundo Pero el pobre no está teniendo muy buena suerte Si es que parece que lo ha Mira un puerto Mira por donde una rima pa' aprovechar y poder cagarme en estos muertos No me acuerdo de nada De nada chiquillo Y este año lo llevo a escribir ¡Ese es el tono! ¡Ese es el tono! Mi madre está muy enfadada Porque le doy a la grifa Y porque ante los problemas Le echo siempre una sonrisa Le dice a sus amigas Hay que ver con mis chiquillos Siempre está con los pitillos Y tordilla se lleva arrancándose los huevos Llega a mi casa con los ojos colorados Y tordilla está costado Te lo juro que de mi casa ella lo quiero Mamá no sea tan radical Yo siempre le digo Cinco millones hayao La he parado O dile a tus amigas Que aquí tu hijo ha estado de siempre bien colocado No me acuerdo de nada De nada chiquillo ¡Ese es el tono! Y este año lo llevo a escribir ¡Ese es el tono! Compra mesal y dos paquetes de yogures De marca sendada De camino Pásate por el estanco y compra tabaco Si no queda fortuna Compra ducado Por último Pásate por Anca Micaela y trame un pilito De lomo a dobado 11-0-0 Última conexión A vos en los muertos El móvil Que agobiado me tiene No puedo respirar Yo perdí mi tiempo cuando fui a comprar Este ande hoy Y el día en que le instale el whatsapp Ya no puedo ni tomar café en el bar Lo que mi parienta es que no me dejan paz Y yo que no se te olvide Y yo que no se te olvide comprar el pan Venga ya Tranquila Y yo que no se te olvide de pronto Y yo que no se te olvide de pronto Pero algo cambió en mi cuerpo Algo que ya no era normal Mi fuerza aumentó en mi cuerpo Mi fuerza aumentó de pronto Que tampoco hay que abusar Un día con mis colegas En mi bonita playa roteña Se me acercó una chiquilla Pelo largo A lo que ustedes llaman greña Una niña sevillana A la que según ella Conocía desde pequeña Y no ve a tú con la niña Que pedazo de sorpresa Hola me llamo Rocío Un cara a mi no me suena Tu cara a mi no me suena Te conozco desde niña La verdad que es una pena Porque estoy viviendo sola En la casa de mi abuela Tu cara me va sonando Que cada mamá cata abuela Mientras que voy recordando Acércate bien chiquilla Que no te voy a hacer daño Y fue allí En la casa de su abuela Yo descubrí que Rocío Era mi colega extrema Rin, rin, rin Rin, rin, rin Rin, rin, rin Rin, rin La tienda es el superhéroe El de siempre El de casa El tradicional El que nunca te falla El hombre que siempre por ti da la talla ¿Qué problema es el que tiene? Me están robando un banco Y hablando de banco Aún recuerdo cuando era chiquillo Y me iba a la plaza Con todos mis amigos Todos los niños Juntitos los bancos Jugando a las cartas Los otros a curvo Totato Los niños corriendo y saltando Y hablando de saltar Ha visto un fechabarito Que se ha tirado De la tratofera Un fechababado Y después dice la gente Que soy yo El que está colgado ¡Venga ya! Que el que fue a Sevilla Perdió su silla Señora No sé si le he comentado Que tengo un problema Y es que pierdo la cabeza O es Que tengo arnesia ¿Cómo? Que están robando un banco Un banco Aún recuerdo yo Mi primer beso En un banco sentado Se acercó una chiquilla Y con un chiquito Que hay enamorado Eso sí No era fea La hija de puta Menos marcan despabilado Y a los pocos días Arcarado todo En verdad Ella fue la que me dejó ¿Cómo? Que están robando un banco Que se llevan tu dinero ¡Véjalo, eh! Y que le den por culo A los banqueros Un día tranquilo Cuando ya era tarde Me llamó una chica Para avisarme De un vio hecho Atraco en el bar De sus padres Rápido y sin duda Me puse mi traje No tenía miedo A lo que enfrentarse La confianza Siempre lo más importante Y fui corriendo A la puerta de ese vareto Con mi fuerte puño de hierro Y muy chulito Y muy chulito Entre pa' adentro Me fui acercando Poco a poco Fui comprobando Que era ancho Como un armario A la revenido Los pobres ventaos La boca echa una mierda Los brazos no ventaos Con la criatura Con la criatura Con su brosa El cuerpo sara Y encima De los putas Con los huevos Marcao Y pa' mi vino Directo ¡Eh, eh! Te regalo mi móvil Sin reproche Te regalo Las llaves De mi coche La cantera Coete La pichita Y pírete Un café ¿Tú qué número Tienes de zapato? Yo también Tengo un 44 Te reguar Te daré todo Lo que me digas Pero Calma Te dejarás Y dan nota Con el monje A este loco Yo solo lo reviento Y miráis Mientras caminaba Un día me encontré A una pobre anciana Y me acerqué Cámbiase de acera Que era esa mujer Y como buen héroe La ayudé Pero esa abuelita Tenía un taca-taca Tenía esa abuelita Un taca-taca Vamos abuelita Con el taca-taca Déjame abuelita El taca-taca Mujer Con la pie Para tu sala de acera Una cosa es que sea lenta Y otra cosa es esa vieja Pero en verdad esa vieja No creo que fuera tan lenta Lo que pasa es que no anda Y espera que iré la tierra Hace poco tuve Una misión muy importante Tráfico de droga En la ciudad de Barbate Bien, Arturo Corí mi 600 Y pa' Barbate fui Y al camello traficante Le quité la maría La coca y el hachín Al volver a mi casa Ya no me acordaba De donde venía Y encontraba a mi abuela En la cocina metía Ella me dijo Que robara el cuchero Que estaba haciendo Y yo le dije Abuela Tranquila que yo lo pruebo A la olla del cuchero Yo corriendo más el bien Ya que estuviera caliente El cuchero Yo probé Estos camusosos Esa hierbabuena Ya me creen un poco Esa más hierbabuena Cuando ya pasó un buen tiempo Y me di cuenta De lo que hace el cuchero Yo la había hachao El cuchero de mi alma No me atura que he liado Y la pobre de mi abuela Que me ha hecho demorao ¡Vamos a huelga, sal a bailar! ¡Vamos a huelga, sal a bailar! ¡Vamos a huelga, sal a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Horvisto! ¡Gracias! 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 ¡Rubia, guapa! 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 Por cannavales, una letra cantaré en señal de la gloria Un paso doble que te suene a la mar, sea libre y rebelde Que tenga ritmo y corazón, y que esa tierra quede el calor Y sus latidos marquen el sol de la bahía Y que te llegue a emocionar con sus acordes y un querido Que es el querido de una tierra que no sabe salir del pozo donde algunos han metido Que de batalla hay compañeros y que levanten a los obreros Un paso doble que sea sincero y llegue al pueblo Pa' que sus felinas se acaben ya, dejemos de llorar, estamos en carnaval ¡Pito! ¡Pito! ¡Pito otra vez! ¡Pito! ¡Nuestra cabeza! Nuestra cabeza se está modernizando Pon, 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 pon Por lo caneta que era ella hace unos años Pam, pam, pam Ella me sube de que tiene 20 Y yo hablaría que tiene 40, 50 No le tengo al palco, no le vas a salto Mírame la joven y lo gusta me está pesando Y... Y hablando de la erva, escucha, no te lo va a creer De verdad Tú no sabes la de 20 Que visita el cuarto baño Porque dicen que allí sacan Y a gente va con el mando Aunque llevo dos cubatas, otro yo media me ven Porque como todo el mundo sabe No hay dos sin tres No, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres Mi prima Toñi bailó de maravilla, y al teatro fue medio pueblo pa' ver a la niña. Pam, 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 comienza el baile dando pirueta, salta y termina en el suelo. Adiós la defensa, no me cojas tanto, no me bajas tanto, mirarte la copa y no gusta me estar pesando. Y clavar el suelo y ahora la chiquilla de consola. ¡Papá! Que polvuzo que lo intento de manera civilosa, esto me ha cogido viento y esto toma eso de cosas. Aunque llevo dos cubatas, otro yo me voy a beber, porque como todo el mundo sabe. ¡No hay dos sin tres! ¡No, no, no hay dos sin tres! ¡No hay dos sin tres! ¡No, no, no hay dos sin tres! Aunque llevo dos cubatas, otro yo me voy a beber, porque como todo el mundo sabe. No hay dos y tres, no, no, no hay dos y tres No hay dos y tres, no, no, no hay dos y tres Gracias. 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 ¡Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo, sácame del bolsillo! ¡Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo, sácame del bolsillo! ¡Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo! ¡Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo, sácame del bolsillo! ¡Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!